El enemigo tiene la zona C. Habéis capturado la zona A. ¡Excelente! ¡Que empiece la batalla! ¡Habéis neutralizado la zona C! El enemigo tiene la zona B. Habéis capturado la zona C. ¡Ventaja ganada! ¡Ventaja perdida! Zona A. Perdida. El enemigo tiene la zona A. Zona B. Neutralizada. Zona C. Segura. ¡Ventaja ganada! ¡Baja doble! ¡Baja doble! ¡Baja doble! Zona B, perdida Zona A, neutralizada Zona A, segura El enemigo tiene la Zona B Ventaja perdida Zona B, perdida Zona B, perdida Zona B, perdida Zona A, perdida Zona A, segura Zona B, perdida Zona B, perdida Zona B, perdida Zona B, perdida Zona B, neutralizada Zona C, segura Zona B, perdida 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 Zona B, segura Zona B, perdida 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 Zona B, perdida